¿Qué es la conversación que se integra a todos ustedes? Y bueno, entonces es una invitación a una conversación abierta desde sus miradas. Como primer gran pregunta es, ustedes como funcionarios de empresas grandes y reconocidas en Argentina, ¿cuáles son los grandes desafíos, particularmente de sus propios sectores, que tienen todos los días que se levantan a trabajar en estos temas? Y que tienen como empresa y como sector. ¿Cuáles son los grandes nortes de la responsabilidad social empresarial en la industria del público interno, en la industria de los medios y en la industria donde se moviliza a CINDAR? Algo que me quita particularmente el sueño cuando tengo que encarar cada semana de trabajo en esta gestión, es por ejemplo pensar qué podemos hacer nosotros como una empresa de servicios integrales de recursos humanos para aportar a la no corrupción. Bueno, suele suceder, venimos a decirlo que a casi todos nosotros, que nos encontramos en una sensación de que estamos fuera de escala, o que somos muy pequeñitos para movilizarnos y hacer algo que tenga un impacto real, que genere un cambio, o que somos una empresa tan grande que no podemos hacer, no podemos ocuparnos de esto. La verdad es que ese es el momento en que debe aparecer el sentimiento o la necesidad de gestionar con responsabilidad social. Esto, pensándolo desde la empresa, por ejemplo, digo, bueno, la corrupción, ¿qué podemos hacer nosotros? Quizás hacer en escala lo que sí estamos en condiciones de hacer, trabajar con un departamento de compras, quizás, implementar algún código ético donde nosotros declaremos y compartamos con todos nuestros públicos cuáles son las cuestiones, los desafíos y los principios con los que queremos gerenciar nuestras empresas. El tema, por ejemplo, del alta de proveedores y que tiene un momento en que el proveedor para darse el alta desde una web pueda realmente leer que la empresa no quiere trabajar con otras empresas que tienen productos o servicios con mano de obra infantil, por ejemplo, por decirlo una de las tantas temáticas, con empresas que tengan trabajadores en negro. Imagínense que nosotros, como referentes de esta actividad, tenemos sí o sí que pensar no solamente en prevenir el trabajo infantil, porque eso está ligado a la generación de trabajo decente. Tenemos que promover que exista mucho, mucho más trabajo regulado en el país. Y también somos conscientes de que ese trabajo decente tiene que ver con el grado de pobreza del país y de la región. O sea, empecemos por hacer lo que sí podemos. Entonces, ¿qué hacemos? Un intercambio de códigos. Hacemos charlas para trabajar con nuestra cadena de valor. O sea, para contarles a nuestros clientes y que se enteren que realmente estamos trabajando por esto, que nos subimos a la epopeya de decir que se puede, de que se puede gestionar con transparencia, y de que nosotros vamos a hacer lo que tengamos a mano y con nuestras propias herramientas. En este sentido, es uno de los desafíos. Otra cuestión importante, porque por ahí, en definición, decimos, re lindo todo esto de la gestión responsable, pero existen muchos obstáculos sobre los cuales es importante que lo hablemos, porque seguramente les está ocurriendo a todos. Un desafío importante para mí, en mi gestión, es cómo hacer para que llegue el concepto de la responsabilidad social a toda la organización. Una epopeya, pero no es imposible. Yo creo que en todo esto tenemos que tomarnos el tiempo, tenemos que hablar de los medianos, largos y larguísimos plazos, como ya habíamos mencionado, y varios de los expositores convenimos en lo mismo. Creo que hay que buscar las formas, no sé si tiene que ver solamente con una capacitación o con una comunicación adecuada. Creo que es el desafío de pensar creativamente en cómo vamos a hacer para llevar este concepto al total de la organización. Bueno, desafíos en la gestión del tema de responsabilidad social empresaria en el grupo Telefe han sido y son muchos, fundamentalmente porque hace casi cuatro años me convocaron para armar el área, para ponerla en el organigrama. Cuando me preguntan si el grupo Telefe sabía y estaba convencido, siempre digo que, no sé, pregúntenle al grupo Telefe. Creo que la opción que hubo en ese momento fue entender que había que tomar una línea que tenía que ver también con los principios que teníamos desde nuestro accionista, pero fundamentalmente a nivel de industria de medios había mucho para hacer y no se estaba haciendo nada estructurado desde un medio en un ámbito como el de responsabilidad social empresaria. Creo que lo que fue desafiante era y fue y es para mí como profesional buscar que este tema sea desarrollado con coherencia, con estrategia y con rentabilidad, con todo lo que eso implica. Coherencia porque cuando uno tiene que desarrollar un tema como este en el hacia adentro de la empresa hay que mostrar qué prácticas hay, que existen, que lo validan, pero que la comunicación y el entretenimiento, que son las bases pilares de lo que hace el grupo Telefe, también tienen que ver con algo que es un bien público, que es este tema de la comunicación. Pero estamos dentro de una empresa comercial y esto tiene que estar metido en la estrategia de negocio. Bueno, armemos un curso, demos una charla, había un montón de planes y de opciones y de menúes y la opción que tomé en ese momento fue la de vamos con cada persona que está gestionando con cada área y veamos qué es lo que se puede hacer desde la práctica. Y después de ahí vamos a hacer esas famosas ideas fuerzas, esa visión, misión que tienen estos temas, pero había que mostrarlo con la práctica. Esto tiene que ver también con cómo en el negocio mostrábamos o veíamos qué era este tema. Y hablo en plural porque esto lo hacen las personas. Entonces a un gerente comercial, como el del Canal 5 de Rosario, le conté con qué tenía que ver responsabilidad social empresaria, en qué beneficiaba al negocio que tiene el canal en la comunidad, cómo esto era estratégico y cómo esto genera reputación de marca. Porque si yo hago todo esto sin tener en cuenta estos pilares, me estoy equivocando del lugar donde estoy. Y estoy en un medio y estoy con todas las variables que implica estar en el medio. Y eso se pudo hacer o se puede hacer cuando empezamos a encontrarnos con interlocutores válidos o con interlocutores, con las personas que hacen estos temas que dicen, esto me interesa. En un canal, en un área de producción o en el área comercial. El 95% de los anunciantes del grupo Telefe tienen prácticas destacadas de responsabilidad social empresaria. El nivel de calificación es otra cosa. Pero todos tienen esas prácticas. Por lo tanto, yo, ¿cómo voy a estar desunido de esto? Mostrar que esto beneficia. Porque estamos en... Si hablamos de responsabilidad social empresaria, no nos tenemos que olvidar de la variable de negocio. Y que mejoren la calidad de vida de las comunidades donde desarrollamos nuestros negocios, también tiene que ver con cómo lo hago. Entonces, ahí, el desafío que tengo cada día es de mostrarlo hacia adentro y decir, ¿ves esto cómo lo estás comunicando? O esta nota. Mirá, si mientras el entrevistado habla, vos pones un videograf donde diga a dónde puede comunicarse el televidente que esté motivado por esa situación que ve en la pantalla y se active ese mecanismo de participación ciudadana que tanto le demandamos a la sociedad, yo estoy desde la comunicación contribuyendo en una forma de gestión. Ahora, cuando vos esto se lo tenés que contar a una persona, tenés dos formas. Desde el libro o desde la práctica. Sentarte codo a codo. El Grupo Telefe tiene nueve canales, incluyendo Buenos Aires, y esto es una cuestión de práctica artesanal. Y el desafío también es en el hacia afuera. Entiendo que el desafío está en mostrar que hay un espacio en un medio de comunicación donde las cosas con esta perspectiva, con esta lente, con este enfoque, se pueden hacer de manera distinta. Y eso es muy difícil. Vamos a hablar después de los obstáculos, pero es parte del desafío sentarse con una empresa y decirle, yo no estoy como medio solamente para que me digas, che, me difunden esta acción que estamos haciendo con la comunidad. Estamos perdiendo una oportunidad. Porque eso puede parecer una publi nota. ¿Por qué no pensamos estratégicamente cómo podemos comunicar? Porque un principio, que cuando lo explicaba en reuniones con mis colegas de comercial, que es desde la cancha, desde el día a día, yo les decía y les digo, el aire es un bien escaso y no renovable. El principio de la sustentabilidad con el tema de los recursos naturales. El aire es lo mismo, segundo de aire, porque vieron que en tele es todo segundo, segundo en medida que 20 segundos puede parecer una enormidad o puede parecer nada. Segundo de aire que no se aprovecha, no lo recupero más. Y eso es el desafío permanente de cómo eso se optimiza. Tres desafíos, coherencia, estrategia y... Sí, rentabilidad. Gracias. Sin olvidarnos la perspectiva de negocio, rentabilidad. Muy amable. Saira, antes de pasar a Carlos, quiero preguntarte, ¿la educación en valores en los medios es para vos, desde tu mirada, es una responsabilidad o es solo una opción? ¿Es una responsabilidad de quién? ¿De los medios o es solo una opción? Yo sigo haciendo preguntas ya que estamos... Yo creo que los medios son transmisores, son comunicadores y el tema de la educación entendido... Yo soy licenciada en ciencias de la educación y el tema de la educación entiendo que atraviesa todas las actividades de generación, de conocimiento y de productividad y de vida social que tienen las personas. Entiendo que vos podés comunicar educando como medio siempre y cuando con quienes estés comunicando, anunciantes, organizaciones de la sociedad civil, gobierno, el propio canal, el accionista, tengan claro el ponderado de ese valor y para qué se comunique ese valor y qué es lo que espero comunicando ese valor. Tiene que haber algo que lo trascienda, tiene que haber algo que sea lo que englobe todo eso. Porque vos decís, bueno, yo quiero comunicar un valor de ciudadanía, tengo que tener claro para qué, con qué perspectiva. Porque lo que puedo hacer es educar con una visión de corto o de mediano o de largo plazo. Y la opción está, pero eso tiene que estar definido. Yo no creo que tenga que ser, los medios deben educar. Yo siempre digo que, o considero que los medios son como el palizómetro. Todos los males de los medios, los medios, los medios, los medios. Señores, señoras, los medios los construye una agenda compartida. No hay un pensamiento maquiavélico en una relación en la cual una sola persona decide y construye. Hay una construcción compartida y a ese espacio es donde entiendo que hay que apuntar y que hay que profundizar. La visión diaria del trabajo sobre los temas de responsabilidad creo que tiene que ver con el alinear la estrategia de la compañía en base a lo que uno quiere o la compañía quiere respecto de la responsabilidad corporativa. Me parece que es fundamental desarrollar esta estrategia de negocio alineada con la estrategia de responsabilidad corporativa porque es lo que le da sustento y lo que le da la continuidad. El término de sustentabilidad es un término que está muy difundido. La vez pasada, haciendo una presentación, habíamos buscado el término Lionel Messi y habíamos visto una cantidad de repercusiones en Google y habíamos visto sustentabilidad y era 6 a 1 la cantidad de veces que aparecía Messi. Parece mentira pero es así. Es un término muy difundido. Y si tenemos en cuenta la sustentabilidad, vemos que en esto uno de los principales objetivos de la compañía tiene que ser el profit, la ganancia para el accionista, sin olvidar el balance social y el balance ambiental. Y todo esto con transparencia en la gestión. Este tipo de cosas es lo que de alguna manera nos moviliza todos los días. Yo tengo la suerte de pertenecer a un grupo que tiene hoy ya casi 50 años de historia en la fundación Asindar, que es la fundación empresaria más antigua de la Argentina. Por lo cual el fundador de la compañía ya tenía una visión de desarrollo de las comunidades porque cuando nos establecimos en Villa Constitución, el fundador original, el abuelo de nuestro presidente, lo primero que pensó fue, ¿cómo voy a hacer para conseguir gente capacitada si esta sociedad no se desarrolla, si no se educa, si no tiene buenas posibilidades de crecimiento? Creo que esto fue una visión que de alguna manera, cuando uno mira alguna frase de Stefan Schminheini, el fundador del Consejo Empresario Mundial para el Desarrollo Sustentable, y él dijo que no puede haber expresas exitosas en sociedades que no lo sean. Y esto es absolutamente cierto y para esto tenemos que trabajar. Y como parte de los desafíos, segunda parte de la pregunta tuya, creo que el desafío es integrar a la compañía en la comunidad, es trabajar en conjunto con la comunidad, de alguna manera propender al desarrollo de esto, pero de manera integrada y que no nos vean como un outsider, que de alguna manera vayamos transitando un camino que las compañías han ido transitando. En la primera etapa y hace muchos años atrás la compañía era vista como un intruso en una comunidad, luego pasó a integrarse y hoy creo que tenemos un fuerte compromiso con las comunidades porque cada vez son más los grupos de interés que están demandando acciones de parte de la compañía y donde la compañía también pone expectativas de desarrollo. Me parece que esto es fundamental. Rescatemos parte de la conversación que tuvimos recién cuando vos hacías una reflexión, confirmame, debe ser más difícil para las pymes incorporar estos temas y yo te daba mi mirada, tal vez de una organización que comparte casi 100 empresas donde 80 son pymes, que siempre decimos debe ser muy difícil para la empresa grande integrar esta mirada. Y llegamos a hablar de cadenas de valor y desafíos que vos tenés desde tu lugar con las cadenas de valor. ¿Por qué no nos contás un poco más? Bueno, te agradezco este pie porque creo que es importante. Discutimos hace un rato con Emiliano justamente, yo le decía, esto que dijo Emiliano es cierto, yo generalicé con el tema de las pymes porque cuando hablábamos de Valos y hablábamos de la cantidad de socios que tenían, tenían una cantidad muy grande de socios, pero cuando uno de alguna manera lo ve en el universo de pymes es infinitamente pequeño. Y digo, las pymes hoy tienen un gran desafío y tenemos una gran responsabilidad nosotros como compañía que contrata muchas de las pymes en tratar de trabajar colaborativamente con ellas demandando aquellas cosas que necesitamos que la pyme cumpla, que cumpla con sus cargas sociales, que cumpla con sus impuestos, que cumpla con su gente, que emplee trabajo decente y también tenemos la obligación de ayudarla, de colaborar y de trabajar con la cadena de valor como para que este tipo de cosas se hagan normales y de alguna manera se genere una sinergia que colabore con todos nosotros para el desarrollo sustentable de la compañía, tanto de la compañía grande como de toda la cadena de valor. Y en esto hablo de proveedores y hablo de empresas distribuidoras, empresas clientes que a su vez pueden ser parte de otras cadenas. En la medida que tengamos ese foco me parece que vamos a tener éxito en el largo plazo. Bien. Una pregunta para todos, la agarre el que quiera arrancar. ¿Cómo superaron el mito de que la RCE es una moda? Es una pregunta, ¿no? ¿Cómo lograron superar las barreras de la falta de credibilidad en la RCE de directivos o públicos? ¿O cómo lo logran día a día o a qué barreras de ese tipo se enfrentan? No, creo que es una labor de todos los días. Como yo decía, yo tengo una mochila importante, la gente que trabaja conmigo tiene una mochila importante porque el tema de responsabilidad corporativa está en el ADN de la compañía. Pero así todo, hay renovaciones de planteles, hay gente que va ingresando en la compañía, otros que se van jubilando. Por suerte tenemos muy poca rotación. Y esto hace un poco más sencillo el trabajo. Pero recordemos que nosotros todos los días tenemos que construir esto. Uno trabaja con valores, pero estos valores hay que tenerlos presentes permanentemente. Y estas cosas creo que hay que ir superándolas día a día con una palabra, con comunicación, como dijo en su momento hace un rato Elsa. Y creo que con el ejemplo, no solamente con la palabra. Sí, yo solamente para añadir algo, creo que el gran desafío, la forma en que remamos todos los que estamos en este tipo de gestión es contra la incredibilidad de los agentes externos ante la declarada responsabilidad social de las empresas, solamente la vamos a conseguir trabajando en forma permanente, no importa que sea en grandes o pequeños proyectos, pero trabajando constantemente, manteniendo este compromiso en el tiempo, sumándonos a otros actores para potenciar y superar todos estos inconvenientes de concretar las movidas que iniciamos, las movidas responsables. Pero creo que es exclusivamente con trabajo, en el tiempo, haciendo todos los programas que tenemos y los proyectos, cuestiones sostenibles. Dos o tres preguntas más, que todas apuntan a la misma línea que hace el trabajo de ustedes de todos los días. ¿Cómo ustedes son parte de una estructura mayor a la cual muchas veces les llegan ideas, inquietudes, proyectos, propuestas? Y tienen que iniciar todo un camino de movilización interna dentro de sus compañeros de trabajo, de los equipos de sus empresas. Y en el caso de los tres no son pocas personas. Entonces, ¿qué estrategias, cómo generan esa movilización interna dentro del grupo de personas que integran sus empresas? Particularmente, lo que hago es mostrar cómo se puede hacer distintas propuestas. Las propuestas que hay son variadísimas, desde una actividad con la comunidad, un programa, la construcción de una noticia, y siempre buscando el agregado de valor distintivo que da el enfoque de responsabilidad social. Responsabilidad social no inventa nada, sino que agrega valor a prácticas que se están haciendo, y que también puede mostrar una forma diferente de hacerlo, pero tiene que estar basado en lo que es lo cotidiano. Entonces, en eso también hay que tener un esfuerzo de creatividad muy grande, y hay que fundamentalmente y permanentemente romper estándares. Romper estándares, cambiar, mostrar lo diferente. Estoy hablando del negocio en el que estoy. Mucho diálogo, mucho diálogo, y también mucho criterio. Cuando algo no, por más, la televisión tiene la inmediatez de lo que veo y del corto plazo, y hay que buscar también la inmediatez de lo que pasa después, que viene enseguida después de lo que pasó, qué es lo que quedó. Y hay que buscar eso, sin olvidar que la variable de negocio es aquí, ahora y ya. Sí, yo creo que es importante, Taira, no olvidar el tema de la integración de la estrategia de negocio dentro de lo que es el marco de la responsabilidad corporativa, porque eso es lo que le da a este largo plazo. Sí, estaba pensando en alguna de las opciones que elegimos nosotros, por ejemplo, se dijo, nosotros tenemos una población muy joven en CESA Select, ¿sí? No me mira a mí, soy un poco la abuelita de la empresa, es cierto, no lo divulguen, pero es así. Pensando en este perfil de población y también en saber, en la inquietud de querer hacer algo un poco más, a ver cómo achicamos esa brecha entre los jóvenes profesionales de hoy, entre el empresario loco corriendo atrás de los resultados, y ese otro empresario que esté pensando, además, en la gestión con valores. Sí, a ver, cómo hacemos y nosotros chiquitos ahí desde CESA. Una de las herramientas que usamos fue el armado de un programa de voluntariado corporativo de la empresa, en la cual les ofrecemos la participación a los empleados en una gama amplia de programas que tienen que ver, obviamente, con las líneas estratégicas de trabajo de nuestro plan de responsabilidad social, que tiene que ver con la inclusión laboral en general, con la inclusión de personas con discapacidades, de grupos de personas en calidad de refugiados, extranjeros, jóvenes institucionalizados, etcétera, etcétera. También con los programas de prevención de trabajo infantil. Y lo que hacemos es presentar una convocatoria donde les decimos cuál es el objetivo de todos estos programas y que necesitamos el aporte de ellos. O sea, la idea era lograr que empiecen a aparecer los perfiles de los líderes sociales dentro de la empresa. Y yo creo que esa fue una decisión muy jugada de la dirección de la empresa. No fue una idea mía. Hay que darle el crédito y a raíz de esto se empezó a trabajar con el tema del armado del programa de voluntariado corporativo. Me da muchísimo gusto y de orgullosa, nomás lo digo así, les tiro como al pasar. Sí, que hace dos años tuvimos el récord de participación de nuestro personal, logrando que un 62% de la planta de CESA Select participara en los diferentes programas de responsabilidad social. En tu condición de especialistas en temas de personas, de público interno y además en tu condición de mujer, ¿qué tenés para contarnos en términos de sustentabilidad en equidad de género? ¿Qué es lo que falta? ¿Cuáles son los grandes temas ahí? Bueno, yo les voy a contar desde la empresa y solamente de una herramienta, por si no es muy amplio. Yo creo que una herramienta que nos ayudó muchísimo a empezar a darle forma a este compromiso que tiene la empresa, hace muchísimo del gerenciamiento en equidad de género, es haber aceptado la invitación del INADI y participar en un proyecto de certificación en equidad con el público interno. CESA es una empresa que desde hace más de 30 años está en el mercado y siempre tuvo una población visible femenina, en cargos jerárquicos, etc. Y cuando nosotros recibimos esta invitación del INADI dijimos, bueno, esto, como se dice mi papá, es papayita, lo vamos a hacer al toque, va a ser todo fácil. Bueno, estábamos equivocadísimos. Cuando empezó el proceso de preparación, el proceso de precertificación, los auditores y la gente del INADI nos iba preguntando, pero ustedes están respetando tal y cual, pero sí, nosotros de toda la vida lo hemos hecho esto, pero así. Sí, bueno, nos pueden mostrar las políticas, bueno, desde aquí que no teníamos escrito prácticamente nada, por no decir nada, para no quedar así poco elegante. Trabajamos muchísimo, es una revisión de las políticas y de los procesos internos, todo tuvo que ver con ese tratamiento de la generación de igualdad de oportunidades dentro de la empresa, de desarrollo de carrera, del tema de, a través de las charlas y la capacitación sobre el tema, de desmistificar algunas cuestiones que tenemos instaladas por una cuestión cultural, una cuestión de educación, del tema de que cuestiones nos competen a las mujeres, que cuestiones nos competen, les competen a los hombres cuando el desafío era este, trabajar en mostrar que las oportunidades eran exactamente iguales para todos y escribirlo, todo escribirlo para crear un precedente para nuestra propia población de CESA Select y para poder generar también réplicas en otras empresas. El proceso también tuvo que ver con revisar prácticas de selección, de selección, de reclutamiento de personal y la cuestión de la imagen externa, por ejemplo, ya desde ese proceso nuestras publicaciones buscando personal no tienen ni franja etaria, no tienen género, más allá de que las empresas clientes siguen insistiendo, bueno, a ver, yo quiero para tal posición un señor entre 40 años y tanto, que no esté casado, que no tenga ninguna inquietud, que no tenga familia, todo para que viva para nosotros. Todo eso es un tema con el que hay que lidiar el día a día. Imagínense, nosotros dependemos de los pedidos que nos hacen nuestros clientes. Entonces, eso también fue la oportunidad de tener que capacitar a toda la empresa, especialmente a nuestros selectores, a nuestros comerciales, porque son el contacto con el cliente. Entonces, decirle, bueno, mire, realmente, o sea, usted está pidiendo eso, pero permítame que hay igualdad de competencias, nosotros podamos presentar una terna excelente. Bueno, esto es un camino de evangelización, como diría la directora ejecutiva de la empresa, de evangelización, de ir con el librito debajo del brazo, pero que tiene que ver con ese compromiso que nosotros tenemos que seguir informando, informando dentro de nuestra organización para poder generar esa adhesión en las empresas de nuestra cadena de valor. Carlos, esta es para vos. Cuando decís integrarnos a la comunidad, integrar la comunidad, la empresa, están pidiendo en una pregunta que seas un poco más específico, que entendés por comunidad. A ver, cuando hablo de comunidad, hablo de todos los actores con los que nosotros actuamos en una determinada localidad. Comunidad para nosotros son las ONG, eso es el gobierno municipal, son las distintas cámaras con las cuales interactuamos y les voy a dar un ejemplo. Dentro de lo que es el departamento Constitución hay una cámara industrial y comercial y hay un centro comercial e industrial. En ambas participamos muy activamente y con ambas desarrollamos programas de relacionamiento, programas de capacitación, estamos vinculadas con ellas a través del Ministerio de la Producción de Santa Fe. Con ellos desarrollamos un programa que seguramente nosotros nos vamos a ver muy beneficiados, pero ellos también se ven beneficiados de este crecimiento. Cuando hablo del relacionamiento e integrarnos con las comunidades, hablo de trabajar junto con el municipio para poder analizar cuáles son las mejores alternativas que tiene para desarrollarse en función de comentarles nuestros planes de inversiones de inversión, de comentarles cuáles son las necesidades que tenemos y ver juntos cómo podemos trabajar para que la sociedad, digo, a ver la gente que es la que en realidad está en el día a día sufriendo el tránsito de nuestros camiones. Hemos trabajado con Vialidad Provincial y con la gente del gobierno municipal para desarrollar un plan donde podamos tener una circunvalación en el ingreso a Villa Constitución para que nuestros camiones no pasen por el centro de la ciudad, por ejemplo. Ese tipo de cosas es la que digo, trabajar junto con la comunidad como para poder desarrollarnos juntos. Muy bien. Taira, cuando contaste que Telefe tiene sus prácticas de RCE, dice si podés nombrar algunos ejemplos, esta pregunta. Sí. Por ejemplo, una cosa que estamos haciendo hoy es trabajando y que fue resultado de muchas conversaciones, como yo digo, inteligentes con el equipo de producción del Elegido, que es una novela que nosotros tenemos, supongo que la ven todos, chicas y muchachos también, porque está muy buena. En esta ficción nos sentamos con el equipo de autores, porque había una temática que era de impacto, que tenía que ver con el tema de violencia de género. Trabajamos con una ONG, que nos sentamos y lo que brindamos fue la oportunidad de decir, bueno, qué cosas podemos hacer desde esta ficción para difundir un tema que importa e impacta a un alto número de damnificados. Nos sentamos, vimos cómo esto se tenía que hacer y qué era lo que esperábamos. Y para esto era la primera vez que alguien que no pertenecía al sector de artística o de programación interactuaba. Y se difunde una placa final con una dirección de web de la Fundación Mujeres por Igualdad, se difunde un spot de esta ONG, estamos viendo de, y analizamos el impacto de esta comunicación, estamos viendo de hacer un spot de manera diferente para esta ONG, para que pueda seguir comunicando e informando y que la gente se acerque. Tenemos práctica, una práctica que nos pareció que era esto de la responsabilidad social transversal que se vea en la pantalla, que es lo que nosotros mostramos, pero que también tenga que ver con gestión interna, con el sindicato de televisión, con el SAT, el año pasado y este año hicimos un par de campañas que tuvo que ver con impacto de pantalla, con violencia de género, trabajaron en una campaña más de 60 personas pertenecientes al sindicato que están trabajando en Telefe y gente que no pertenece al sindicato y que trabaja en Telefe y armamos los guiones y armamos el spot de campaña con el tema de violencia de género en el canal A Esto Voy, que son cosas que no se hacían y que lo que van contribuyendo es, por ejemplo, a mejorar un clima interno o a generar líneas de participación de los empleados y que termina siendo un producto de pantalla. Una cosa que estamos haciendo acá en Rosario, por ejemplo, es con una productora externa y desde también el canal ponemos en pantalla micros que tienen que ver con el tema de discapacidad e inclusión social, los micros de Contacto TV. Y ahí tenemos un desafío porque lo que también estamos tratando es, primero, difundir una temática que tiene que ver con discapacidad e inclusión y participación ciudadana, que son ejes, pero también compartir con la sociedad civil, con el ámbito público y con los anunciantes una posibilidad de hacer algo de responsabilidad social empresaria en un medio. Y ahí es un desafío y ahí también hay un obstáculo porque lo que nosotros tenemos que conseguir es que, y es un proyecto, mostrar que desde responsabilidad social se pueden hacer cosas y en equipo. Solo les quiero dar un minutito a cada uno porque algunas preguntas están muy orientadas a muchos jóvenes profesionales, emprendedores que se están formando en estos temas. Entonces, ¿qué recomendación les pueden dar ustedes como ejecutivos que llevan un tiempo más? De formación en sustentabilidad, ya que no está la oferta de formación o educativa tan clara, tan fácil, tan accesible, sino, ¿cómo hacen ustedes para formar visión, para formarse como profesionales? Pequeñas recomendaciones y terminamos. Uno no puede dar consejos. Creo que lo que sí tienen que hacer es un ejercicio de templanza. El insistir, 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 tratando de conseguir que las cosas se hagan. En esto es fundamental el compromiso de la cabeza de la compañía. Si el CEO está comprometido con esto, si realmente está consustanciado con esto, van a tener el camino allanado. Si no, van a tener que trabajar muy fuerte para tratar de que entienda cuáles son los objetivos que ustedes están buscando desde el punto de vista de la sustentabilidad de la empresa. Y déjame una reflexión final nada más. Mirando la reputación de las compañías, seguramente no hay una compañía que va a poder gozar de una buena reputación de marca si no tiene, obviamente, beneficios, si no está comprometida con las buenas prácticas. Y por último, pero no por menos importante, si no está comprometido con sus grupos de interés. Si tuviera que sugerirle a un colega que esté en este otro lado del público, cuál es la forma de asegurarse que el proyecto que estén encarando que haya definido su empresa desarrollar sea exitoso, que tenga un impacto real en esta búsqueda del cambio, en la problemática que vamos a atacar, que han decidido atacar, yo creo que hay que buscar sí o sí la articulación público-privada. Yo sé que todo el mundo va a decir que es difícil, pero es posible. De hecho, en la ciudad de Rosario existen muchísimas prácticas en articulación público-privada que son brillantes y no solamente en Rosario, podría hablar dos horas del programa nuestro de prevención de trabajo infantil, pero ya no nos dan los tiempos, pero creo que es indispensable que todos evaluemos los perfiles de cada uno de los actores de la sociedad, porque todos tenemos algo que dar. El ministerio, la empresa, la municipalidad, la comuna, la organización civil que es la que conoce la problemática de fondo y la que está en el campo. Y nosotros con nuestra buena intención y nuestra capacidad de gerenciamiento desde las empresas que es real y nuestra presencia en diferentes ámbitos, yo creo que hacemos un buen combo. Yo creo que hay que animarse. Las cuestiones sociales no se consiguen haciendo acciones aisladas. Nadie lo puede hacer en soledad, ninguna organización, por eso la invitación es a gestionar articuladamente. Nada más. ¿Consejos? No. Bueno, sería un atrevimiento, sugerencia. Estudien, estudien, estudien. Ofertas puede haber en distintos lugares. En Rosario está, por ejemplo, la diplomatura de ADE, en el tema de responsabilidad social empresaria, que nos pareció también interesante apoyarlo, porque eso es algo que sentimos que, o siento que es muy necesario saber, 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 formarse. Hoy se puede hacer, hace 10 años atrás, 15 años atrás, no voy a seguir haciendo la cuenta, esto lo hacíamos como a los ponchazos y lo fuimos sistematizando. Hoy se puede sistematizar, estudiar, saber, formarse. Segundo, leer entre líneas. Leamos entre líneas. No todo es oro, no todo es perfecto, mucha cosa de cartón pintado, hay que buscar la coherencia, hay que saberle entre líneas y para eso hay que tener mucho concepto. Y fundamentalmente pasión, este tema, si no apasiona, termina siendo aburrido, termina siendo más de lo mismo. Si sé, si leo entre líneas y si estoy apasionada, seguramente algo vamos a lograr, algo se va a lograr, algo se va a poder cambiar, porque creo que de esto se trata este tema de la responsabilidad social y la sustentabilidad, de cambiar lo que se está haciendo para que se hagan las cosas mejor. Espero que hayan disfrutado de la conversación. La intención de este momento era justo eso, compartir visiones, contradicciones, desafíos de ejecutivos de empresas grandes. Creo que ahora ya vamos al almuerzo, así que nos vemos a la vuelta del almuerzo. Muchas gracias.